10 5 Vamos 100 derechas de 2 La derecha de 2 Y 100 izquierdas de 2 A los 100 izquierdas de 2 Y subimos al puente y salimos con derecha a fondo Acá subimos al puente Ojo Subimos al puente Y salimos con derecha a fondo Derecha a fondo Y 100 más Y derecha de 1 y medio en esta Derecha de 1 y medio Y 50 más Izquierdas de 1 y medio Izquierdas de 1 y medio Y sale con derecha a fondo Derecha a fondo Y 150 Allá en izquierda de 1 amplia Izquierda de 1 amplia Y 150 Frena en el OCB En ese OCB Frena para derecha de 2 Frena para derecha de 2 Derecha de 2 50 izquierdas de 2 Y 20 derecha de 1 y medio Derecha de 1 y medio Y 100 más Izquierda de 2 Acá en fondo Tienen Esta izquierda de 2 Con derecha de 1 y medio Esta izquierda es de 2 Con derecha de 1 y medio Y sale con izquierda a fondo Derecha acá cerradita Y sale con izquierda a fondo Y 100 más Y izquierda de 2 Que se vuelve larga Esta es de 2 Que se vuelve larga Subiendo Es larga Se vuelve Subiendo Y 50 más Sigue Es izquierda a fondo Por adentro Y 100 más Derecha de 1 y medio Larga Otro que al fin se hace de 2 Este es de 1 y medio Es larga 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 Sigue Sigue Al fin se hace de 2 Que se vuelve Acá de 2 que se vuelve Acá de 2 que se vuelve Ahí va Y esta izquierda de 2 La 50 izquierda de 2 Y 100 más Izquierda de 1 y medio Izquierda de 1 y medio Esta izquierda de 1 y medio Y 80 más 80 más Derecha de 1 y medio Larga Este es de 1 y medio Y es larga Y es larga esta Y 50 lomo a fondo Y 50 más Izquierda de 2 Después del lomo Izquierda de 2 Esta izquierda de 2 Y 80 más Esta es de 2 80 más Izquierda de 1 y medio Esta izquierda de 1 y medio Este es de 1 y medio Bajando Y 50 enlaces Por el medio Para izquierda más Este es por el de media Esta Para izquierda más Si derecha de 1 y medio Ojo acá Prenalo Prenalo Prólico 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 30 más 30 más Izquierda de 2 Prólico acá Eso Izquierda de 2 Con izquierda de 2 De nuevo Esta es la línea de 2 Y sube Con derecha de 2 Derecha de 2 Y a los 30 Izquierda de 1 Este izquierda de 1 Y 50 Y no se ve en fondo Y 30 más Izquierda de nada 30 más No más Izquierda de nada 30 más Derecha de 1 y medio Ojo Derecha de 1 y medio Con izquierda de 2 Prólico Izquierda de 2 Y derecha de 2 Y 30 izquierda de 2 Este izquierda de 2 Y 50 Esta de 2 de nuevo Derecha de 2 Esta derecha de 2 Y 100 más Raz Derecha de 1 Derecha de 1 Esto es raz Y acá derecha de 1 Y acá se ve con 50 Pero es izquierda y derecha de 2 50 nada más Izquierda Y derecha de 2 Izquierda y derecha de 2 Y 30 más Izquierda de nuevo Y derecha de 2 Izquierda de 2 Y derecha de 2 Raz 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 Y baja con izquierda de 1 Baja 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 Con izquierda de 1 Ojo Que baja Y 100 más Ojo Que baja Y 100 más Esta derecha de nada Y al fondo La derecha de 1 Por adentro Tiene lo que tiene arena Esta derecha de 1 Por adentro Tiene lo que tiene arena Guarda el piso Y se va a la izquierda De 1 y medio Larga Aquella izquierda De 1 y medio Larga Este de 1 y medio Larga Con 50 más Esta es larga Es larga Aguántalo 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 Larga Y ahora se ve Por izquierda Para ojo Allá Por izquierda Para 50 Izquierda de 2 Por izquierda Para ojo Izquierda de 2 Allá Este de 2 Con derecha de 2 Esta izquierda Este con derecha de 2 Amplia Amplia Y sale con izquierda De nada Este de nada Y 150 Tiene lo que es Izquierda de 1 Tiene lo por adentro Este es de 1 Tiene lo Y con 200 más Tiene lo acá Que vienen 200 más Que no se ve a fondo Este no se ve a fondo Y 50 más ¿Para qué? 50 50 izquierda de nada 50 izquierda de nada Y 100 más Frená Frenamos allá Frenamos en el poste Para una derecha de 2 Que se vuelve Busca el frenaje acá Busca el frenaje Para la derecha de 2 Que se vuelve No te pases No te pases No te pases Bien, bien, bien Esta de 2 se vuelve Bien, bien Bien Esta de 2 se vuelve Y 150 Izquierda De medio Que se puede a fondo Y 50 más Esta de medio Se puede a fondo 50 más Y no se ve a fondo Y 30 más Este no se ve a fondo Izquierda de media Izquierda de media Y derecha de media Derecha de media Y 150 más No se ve por derecha No se ve por derecha Para 50 Izquierda de media 50 izquierda de media Con la derecha ras Con la derecha ras No se ve a fondo Y 200 más Esta derecha ras Y ala Que no se ve No se ve a 200 más Y frena Para izquierda de 2 En el alto Último corte A la foto Frena Para izquierda de 2 Acá Izquierda de 2 Y sale con derecha Izquierda ras Sale con derecha Izquierda ras 30 derecha a fondo Y 150 Derecha de 1 Ojo que se hace 2 Al fin esta La derecha de 1 A los 150 Ojo Esta se hace al fin de 2 Esta es de 1 Ceci Esa es la de Tenga más cortita Acá se hace 2 Y 300 Vamos a 300 Izquierda de 2 Andale Izquierda es de 2 Pro y con esta Vaya Pongo el izquierdo De 2 Vamos Este izquierdo De 2 Y 150 150 Derecha de 2 También prolijo esta No te cerres Este es prolijo No te cerres Y 100 más No se ve a foto Y con 50 más Otro no se ve Con una suave Izquierda Este no se ve Otro con 50 más Otro no se ve Con una suave Izquierda Y ahí no Más una izquierda De 2 A la 50 Este con una suave Izquierda Y frenamos Para la izquierda De 2 Ahí Esta izquierda De 2 Y 50 más Este es de 2 50 más Izquierda de 2 Y 2 Y 2 Y 200 más Este izquierdo De 2 Y 200 más Él no se ve A fondo Con 150 Ojo en este No se ve Queda a fondo Y a la final Bajada Abajo Izquierda de 2 A la izquierda de 2 Esa izquierda de 2 Esa izquierda de 2 Y 50 derecha de 1 Derecha de 1 Esta derecha de 1 Ojo que al fin Izquierda de 2 Salimos con la izquierda de 2 Y derecha de 1 Derecha de 1 Izquierda de 2 Bien, bien, bien Esta izquierda de 2 Derecha de 1 Derecha de 2 Derecha de 2 Es esta Y 30 más Izquierda de 2 Ojo en la izquierda Esta que es de 2 Esta es de 2 Y 100 más Él no se ve A fondo Con 50 más Izquierda de 2 Él no se ve A fondo Paga limpia Con 50 más Izquierda de 2 Está izquierda de 2 Esa izquierda de 2 Por adentro Para 50 más Derecha de 2 Esa derecha Es de 2 Y esta es de 2 Esta es de 2 Y dos Esto más Derecha de 1 y medio Esta derecha Es de 1 y medio Con izquierda de 1 y medio Esto es derecho Derecha De 1 y medio Derecha de 1 y medio con izquierda de 1,5 con izquierda de 1,5 y 50 más, no se ve a fondo por derecha con 50 más no se ve a fondo por derecha con 50 más otro no se ve a fondo aquí no se ve a fondo y 50 más izquierda de 1 después de esta, 50 más, izquierda de 1 izquierda de 1,5 izquierda de 50, derecha de 1,5 esta es de 1 la derecha aquella es de 1,5 larga, tenelo en este pródigo y 1,5 larga el no se ve de media el que viene, el 30 no se ve de media con 30 izquierda de 2 acá frenamos en el no se ve de media con izquierda de 2 bajando 20 izquierda de 2 y bajamos con derecha de 1,5 ahí baja con derecha de 1,5 muy bien esta derecha de 1,5 bien, bien 50 izquierda de medio izquierda de medio con derecha de medio más este es de medio con derecha de medio más y 150 izquierda de 2 150 la izquierda de 2 la izquierda de 2 y 20 derecha de 2 esta izquierda va otro que es de 2 y 20 derecha de 2 y 20 derecha de 2 y 200 200 tenemos una izquierda de 2 venimos 17 segundos mejor papu tranquilo este izquierda es de 2 y 100 más este es de 2 crónico bien caliquito caliquito y 100 más el otro se da fondo con 100 más otro no se ve y 150 más esto es todo fondo 100 más otro no se ve y 150 más 150 más derecha de 1,5 derecha de 1,5 ojo en esta derecha de 1,5 y 30 más lo único que me da termina derecha de 1,5 derecha de 1,5 y 30 más derecha de 2,5 derecha de 1,5 por adentro tiene la lista por adentro tiene la lista izquierda de 1,5 izquierda de 1,5 y 100 más izquierda de 1,5 este izquierda de 1,5 para derecha a fondo este izquierda es de 1,5 ojo en esta ojo acá esto es de 1,5 para derecha a fondo y 150 el otro se ve con izquierda de 1,5 Ojo, aquel no se ve, que es con izquierda de 1,5 y 30 más, izquierda de 2. Este es de 1,5, con izquierda de 1,5 acá, y 30 más, al lado va con izquierda de 2. Ojo, aquí es izquierda de 2. Y 50 derechas de 1,5, al lado. Esta derecha es de 1,5, de 1,5. Y 50 más, frena antes no se ve, no pasa, tenés la frena bien antes no se ve, para izquierda de 1,5. Frena acá, no te pases, para izquierda de 1,5, y derecha de 1,5. Y 100 más, corta en el 12B, para derecha de 2, ahí en el 12B, corta para derecha de 2, con 30 más. Corta acá, corta acá para derecha de 2, derecha de 2. 30 más, izquierda de 2, izquierda de 2. Ahí en la izquierda de 2, esta es de 2. Y 30 más, frena en la izquierda de 1, sale con derecha de 2. En esta izquierda de 1, acá, derecha de 2, derecha de 2, tranquilo. Derecha de 2, bien, el lomo es a fondo, este es a fondo. Esa le paro, 4, 1. 250, derecha de 2, tenelo en esta derecha, tenelo en esta derecha. Acá lo vamos a hacer, 50 es de 2, derecha de 2, tenelo acá, poco. Tenelo en 30, izquierda de 2. Izquierda de 2, bueno, este es amplio, este es amplio, este es de izquierda de 2. Y 500 más, sale con 500 más. Él no se ve aquí, él es a fondo, 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 con 200 más. Todo fondo. Todo fondo con 200 más. Todo fondo con 200 más. Todo fondo y 200 más. 200 más. Después, allá los 200, ojo, derecha de 2, ojo ahí, frena bien, prolijo, prolijo, frena bien, prolijo, derecha de 2, con izquierda de 2. Esta derecha es de 2, con izquierda de 2, con izquierda de 2. Esta es larga, es mi izquierda, es larga. Es larga, es mi izquierda y 500 más, es larga, es larga, es larga, 500 más, vamos. Haya los 500, vamos a tener otra derecha de 2. Haya los 500, también prolija, frena bien, para una derecha de 2. Esta derecha es de 2 y 100 más. Ya estamos, ya estamos bien, al fondo. Esta derecha es de 2, derecha de 2, y 100 más. 100 más. Izquierda de 2, con izquierda de 2. Ya estamos. Izquierda de 2, y otra izquierda de 2. Y otra izquierda de 2, acá. ¿Cómo están? Y todo, fondo, fondo, ponésele todo que está al fin. Todo recto está al fin. Todo, 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 bien, bien, bien. Bien, loco. Bien. Está al fin. Una más. Dale. Sal, sal, sal. Esa, esa. Listo. Bien, loco. Bien.